Hola amigas y amigos, bienvenidos al video número 6 de Afrika Fe, soy Pupa Luna y hoy me acompañan Wilka, Guti e Ibro en la música. Vamos a bailar un ritmo que se llama Soli. Venga. Vamos a la derecha. Izquierda, giro, 1, 2, 3, giro, 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 los brazos arriba juntos, codo, juntos, codo, juntos, juntos, eso. Frente, atrás, derecha, arriba, llegué. Empezamos con derecha al frente, izquierda atrás, derecha atrás, regreso. Ajá. Mano hacia arriba. Sería esto. Ajá. Lo hacemos al ritmo de la música. Y, 1, 2, 3, regreso. Lo pegamos con los de ladito aquí. 2, y frente y atrás. ¿Vale? Y, 1, 2, 3, vuelta. 1, 2, 3, otra vez. Y frente, atrás. Frente, atrás. La derecha va al frente, regresa atrás. Derecha, levanta izquierda. Derecha, levanta izquierda. Derecha, levanta izquierda. E. Brazos. Círculo para llegar, círculo para regresar. Adelante. Arriba. Ajá. 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 Aquí. Y, tacatá, tacatá, y tacatá, tacatá, abro, cierro. Misma mano, mismo pie. Aquí. Ah, tacatá, 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 abro, cierro. Eso nada más. Abro, cierro. Y aquí. Levanto. Me siento en la izquierda. Y pecho. Un, dos. Cambio el peso. Un, dos. Cuatro veces. Entonces, y patatá, 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 abro, cierro. Arriba y on. Y, dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Eso. ¿Vale? Abre, cierro arriba. Y. Ajá. Otra vez. Este pasito nada más. Abre, cierro arriba. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, al frente, regreso. Ajá. Lado, lado, frente, regreso. Mismo brazo, mismo pie. Adelante. Ajá. Adelante y regreso aquí. Ajá. Toda la secuencia, tiempo tranquilo, desde el principio hasta aquí. ¿Vale? Venga. Frente. Trato. Otra vez. Eso. No hay. No hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gobierno de México